Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Bentancourt, yo soy docente, soy profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Versailles. Y la presentación que les voy a hacer es una parte de nuestro estudio que fue en los reservorios o los posibles reservorios animales en el ámbito urbano de las cefas de ciritra coli productoras de toxinas shiga que podrían producir síndrome de metamolítica. Bajo el criterio de que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas son de origen animal, ya sea de animales domésticos o silvestres o salvajes, al igual que el 75% de las enfermedades humanas emergentes, nuestro punto de vista fue estudiar un poco si los animales dentro de un ámbito urbano podían estar dentro del ciclo epidemiológico de las ciritra coli productoras de toxinas shiga. Nosotros sabemos que hay un intercambio de microorganismos desde las enfermedades infecciosas en el humano a los animales domésticos, a los animales silvestres, y que esto ocurre constantemente en una dirección o en otra en función de las actividades, fundamentalmente las actividades humanas que van impidiendo sobre las distintas poblaciones. Pero no solo eso, sino que aparte, si nosotros solamente consideramos un grupo de microorganismos como son las escherichias coli, sabemos que muchas de ellas son habitantes normales y algunas tienen factores de virulencia que determinan, para el caso de las diarreogénicas, distintas características para distintos patogrupos alfatovares. Y la diferenciación entre ellos es a partir de marcadores moleculares. Esos marcadores moleculares que nosotros podemos identificar, por ejemplo, por técnicas como la reacción de cadena de la polimerasa, la PCR, nos permite a veces encontrar cepas que comparten algunos genes de virulencia. Tal es así que las cepas STEC, que tienen la posibilidad de tener intimina, esta intimina que caracteriza también alguna de las cepas enterohemorrágicas, o sea, esas cepas que producen infecciones en el hombre, decía, esta intimina puede estar compartida con otras cepas que no tengan la toxina SIGA y que son las enteropatógenas, que podrían ser típicas o atípicas. Incluso, ustedes recordarán que hubo un evento en Europa de enteroagregativas que habían tomado como característica la producción de toxina SIGA y produjo un brote en Europa muy importante con cuadros de SU en adultos y una alta mortalidad. La cepa aislada fue una O104H4, cepa que ya se conocía como enteroagregativa en el clima. Estas nuevas cepas emergentes, patógenos, son conocidas como híbridos, donde encuentran marcadores moleculares de más de uno de estos patobares. La Escherichia coli en sí puede, de estos patobares diarrogénicos, pueden tener dosis infectivas muy grandes o muy chicas. Podría ser de 10 al cuadrado a 10 al octavo. Y dentro de estas dosis infectivas diarrogénicas, la más chica, la de 10 al cuadrado, es la que está caracterizada en el caso de las enteromorrágicas o gigatoxigénicas, por lo cual podemos definir que son contaminantes en trazas y producen síndrome eurémico diarrogénicas. ¿Cuánto tiempo estas cepas que van a estar en el intestino pueden eliminarse por materia fecal en un portador? Bueno, hay datos que refieren al humano con excreciones de 30 días, o sea, excreción en el tiempo bastante prolongada. También en los animales, por 30 días, 45 días, se han encontrado. Incluso en los portadores bovinos, nosotros encontramos excreciones a largo plazo, quizás no por la misma cepa, sino porque el animal está colonizado por varias cepas diferentes. Y entonces encontramos una persistencia en el animal como portador, aunque que se trate de distintos microorganismos. ¿En el ambiente? ¿Puede estar en el ambiente? Sí, hay trabajos hechos en Tandil, por polifronis, que pueden demostrar que las cepas están en el ambiente de 70 a 110 días. Nosotros hemos hecho estudios en arena y hemos encontrado que en arena seca puede incluso estar por más de dos meses una de estas cepas. O sea, más allá de la necesidad de agua, que es un concepto que habitualmente un microbiólogo tiene, la persistencia en un ambiente seco también es lo importante. Bajo todos estos estudios, nosotros quisimos estudiar otros nichos ecológicos, como lo son el intestino del hombre y de los animales. Por eso, si bien sabíamos bastante de qué era lo que ocurría en un área rural, donde el bovino es un portador y es un reservorio conocido de estas cepas y elimina, es que viste a policías oxigénicas, por eso ya hay animales que eliminan una alta cantidad en su materia fecal de sec, que se lo denomina super shading, esta contaminación en el ambiente hace que incluso los bovinos vuelvan a reinfectarse. Pero, a su vez, desde el área rural y además de la contaminación ambiental, que puede incluso determinar la contaminación de alimentos, como por ejemplo verduras, por el regalo de la utilización como fertilizante de productos de desecho de animales, de cercolera, también a la faena, ustedes saben que se contamina la carne que llega hasta el área urbana y entonces contamos con alimentos que están contaminados. Y estos alimentos llegan al hombre y también llegan a otros animales. Y de esta manera, también están contaminando el ambiente del área urbana. Nuestros propósitos fueron realizar acciones de promoción, prevención y evaluación de riesgos de infección por cepas usted, evaluar caminos alternativos del ingreso de estos microorganismos en los niños. Estudiar las normas higiénicas sanitarias que pudieran incluirse en planes sanitarios para el control de la enfermedad y abordar la problemática de los reservorios urbanos de cep a cep desde una dimensión de la educación sanitaria multidisciplina. Identificar los reservorios de microorganismos patógenos que poseen más de un portador es crucial para el control de una enfermedad. Por lo tanto, estudiar si los animales en áreas urbanas tenían implicancia en esta cadena epidemiológica era de impacto. La transmisión de STEC sabemos que es alimentaria y también es persona a persona porque hay casos en que no existe otra posibilidad, por ejemplo, en las tantos. Sabemos que hay personas que son portadoras de cep a cep y que son sintomáticas y también está publicado sobre los casos de su infección con comitante de algún familiar o en los jardines maternales que se ha visto que niños sanos son portadores de cep a cep al igual que un niño que quizás se ha enfermado. Esto se ha estudiado mucho en el contexto de brote donde a partir de un niño enfermo se evalúa los portadores o posibles portadores dentro de la necesidad. Entonces, bajo estos criterios, pensar en que el animal de compañía a la persona podría llegar a tener alguna relación epidemiológica en la portación o en la contaminación o en su fuente de infección de cep a cep era importante evaluarlo. Así como nos llega a nosotros un alimento contaminado, también le puede llegar a un animal de compañía un alimento contaminado y a través de él llegar de alguna manera a los convivientes, a los niños convivientes con estos niños. Sobre todo todo porque los coávitos entre niños y animales de compañía es bastante estrecha y las normas higiénicas entre ellos son bastante difíciles de controlar. Primeramente nosotros fuimos a 40 escuelas públicas en el patio de San Martín donde hicimos algunas encuestas para analizar la exposición de factores de riesgo en 1.700 alumnos de quinto y sexto grado y estudiamos su contacto con el agua de recreación, el agua de consumo, la conducta de higiene, cómo interpretaban las tabas que nosotros les transmitíamos, los factores de riesgo y las medidas preventivas y el consumo de hamburguesas. Hemos evaluado y hemos encontrado que hay un alto riesgo en el contacto con fuentes de agua de esparcimiento como filetas, ríos y lagunas que no están clorinadas. Vimos que los niveles de higiene personal son bajos y que los conocimientos generales tenían un buen nivel. O sea, que no estallá de los conocimientos la percepción de riesgos de los niños, faltaba un poco trabajar sobre algunos puntos, por ejemplo en la contaminación fecal, en el lavado de manos, en cuándo era el lavado de manos. Porque si bien nosotros planteábamos si se lavaban las manos y todos decían que sí, cuando les preguntábamos cuándo se lavaban las manos, pocos eran los que se lavaban las manos al salir del baño, por ejemplo. Y también eran pocos, menos de la tercera parte, los que se lavaban las manos antes de consumir los alimentos. En el análisis de posibles portadores, nosotros seguimos un algoritmo de laboratorio para evaluar la aportación de cepas no 857 y cepas 857. Según los protocolos que ya han sido publicados, hacíamos las dos vías de camisaje, mediante PCR múltiple para las toxinas gigas y otros factores de virulencia. En el caso de encontrar portadores, tratábamos de aislar las cepas para confirmar el guión. Sobre 185 datos que fueron evaluados mediante el sopado rectal, encontramos que el 2,2% de estos animales eran portadores de cepas de sexo. Y cuando analizamos los perros, el 1% de esos animales, sobre 602 muestras, nos resultó portadora de este. Si bien estos datos eran interesantes, nosotros no sólo tomamos el registro de los portadores, sino también los factores relacionados con la aportación de estas cepas. Y encontramos que en particular estos valores aumentaban en la primavera. Siempre estaban relacionados con animales jóvenes, con cachorros, que habitualmente tienen un comportamiento o un hábito de alimentación más variable. En el caso del gato sí existe una relación con el alimento, sin embargo, esto debe estar tomado con pinta, porque a excepción de un gato que esté en un departamento, los animales tratan de consumir los alimentos que necesitan por fuera de lo que uno les suministra, el gato de por sí es un animal tratador, así que va a tratar de compensar cualquier deficiencia en la alimentación familiar que él requiera. Vimos que había una relación en el hábito del nido de las manos en relación al perro portador. Esto podría implicar que en realidad también el perro podría llegar a contaminarse a través de las manos de su dueño. Por ejemplo, si estamos preparando un alimento y dejamos que nuestro animal nos lava las manos, que están sucias porque después nosotros nos las vamos a lavar, en ese contexto el animal quizás está consumiendo restos de carne cruda, aunque está contaminada, aunque nosotros estamos cuidando nuestro orden de trabajo en la cocina, lavándonos bien las manos del sol antes de seguir con la preparación de alimentos. Pero permitimos una herramienta dentro de esta cadena epidemiológica que no estábamos considerando. ¿Qué va a pasar con este animal que está viviendo en nuestro domicilio? En cuanto a los hábitos en el día, que los animales estuvieran afuera era un tema que tenía relación con la aportación del cepatextec, la interacción con otros animales era evidente, sobre todo en los perros, cuando en las casas había más de tres animales y no había ninguna relación con la diarrea de dichos animales. Estudiamos también los factores relacionados mediante un estudio multivariado. Y tomando en consideración los hábitos de las familias, observamos que la aportación también era mayor cuando en vez de frizar la carne o consumirla directamente, esta quedaba conservada en la heladera por varios días, cuando la actitud de la familia era compartir un poco la comida y darle de comer al animal mientras la familia estaba comiendo en la mesa, y este dato de la permisividad en el caso del animal. De las cepas que aislamos de los animales, estudiamos si alguna de ellas tenía un impacto mayor por la producción de toxina activada mediante el mucus intestinal. Y encontrábamos que bajo el criterio de determinación de este tipo de toxina, que era la Giga 2 activable, algunas de las cepas estudiadas sí eran del tipo Chiga 2 activables. Por lo tanto, continuamos con estos estudios y encontramos que una cepa, la cepa 2-48, aislada de un perro, que era un serotipo O91-H21, compartía todos los criterios de una toxina activada. Comparamos nuestras cepas con las de la base nacional de datos de la San Luis, y encontramos que, fíjense que en esta imagen tienen cuatro grupos, cada uno de estos grupos está dado por distintos serotipos. En el primer grupo tenemos comparados las de las cepas, en la columna de origen, hay bovinos, hay perros, que son señalados en rojo, con la flecha en rojo, y terneros. Las cepas de los perros y las de los bovinos compartían el mismo panel de pulfirio, o sea, eran cepas que clonalmente eran muy similares, tenían una homología muy alta. Sin embargo, estas cepas no eran obtenidas del mismo lugar, o sea, no había una relación geográfica que permitiera pensar que una cepa del bovinos había llegado al terreno. O sea, lo que podemos concluir de esta primera parte de la imagen es que estas son cepas que están circulando en nuestro país. En la segunda parte de la imagen, en la imagen B, están comparando cepas ONO21H21, las cepas de arriba y la de abajo son de perros, la de la anteúltima es una diarrea sanguinolenta, esta que está señalada con una flecha roja fuerte, ¿sí? es de una diarrea sanguinolenta, también de Buenos Aires. Pero fíjense que tampoco es en el mismo año, o sea, también es una cepa que está circulando y que es patógena y que también fue aislada un poco. En la figura C, podemos ver, para las O8H19, tenemos dos cepas obtenidas de gatos, comparadas con carne y comparadas con govino, de distintas localidades. También encontramos cepas clonalmente similares, aunque, si bien es en el mismo año, es en distinta provincia, la de Buenos Aires y la de Córdoba. Y en el último, en la última imagen, en la D, pueden observar, para las cepas O22H8, que la del gato, que es la última que está, comparte el clon con una de bovino y con una de hamburguesa. La de hamburguesa fue del 2004 y la de el bovino, la carne bovino, perdón, y la del gato, son del 2007. Pero tampoco están compartiendo el mismo origen. Por lo tanto, si están circulando cepas en los animales que han producido cuadros de diarrea, en este estudio se pudo comparar esto, sin embargo, no hay una relación epidemiológica tal como que tengan el mismo espacio y el mismo tiempo de origen del aislamiento de ambas. Nos quedan muchas dudas. Hay relación entre los animales de compañía portadores y los casos de SUB. Lo que trabajamos fue en varios casos de SUB, en 16 casos de SUB, que nos informó Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, nos dio los datos como para poder entrar, hacer un relevamiento de la existencia o no de estos animales en compañía, coordinar con esta familia para tomar muestras de estos animales y evaluar su rol en la cadena epidemiológica de las cepas portadoras de la toxina SUB. Les decía, en 16 casos de SUB, de 23 que nos notificaron y a los que pudimos tener acceso, había animales de compañía. De esos 16 casos en los que había animales de compañía, encontramos 38 perros y 19 gatos que pudimos analizar. De los 38 perros, 2 fueron positivos, o sea, de 2 hubo aislamiento y un tercero quedó como sospechoso sin aislamiento. Con esta ruta que yo les decía de diagnóstico donde hacíamos PCR a partir de la muestra de un cepado rectal y en el caso en que hubiera positivo, que estábamos el sospechoso, confirmábamos para dar el positivo por aislamiento. En el caso de los gatos, en el mismo caso en que habíamos hablado del perro, también aislamos el gato. Fíjense donde están tildados en naranja en la misma fila para el caso SUB. Y encontramos un animal sospechoso del cual tampoco pudimos aislar la fila. En total tenemos uno de los 19 gatos identificados como positivos. Entonces, la proporción de animales portadores en casos de SUB, que habíamos estimado en principio que era del 2,2% y del 1%, resulta que cuando vemos las proporciones dentro del contexto de hombros en el SUB, encontramos que de los gatos pasamos del 2,2% al 10,5% y que para los carros del 1% pasamos al 7,9%. Por supuesto, nunca vamos a poder saber si el niño y los animales estaban expuestos a la misma fuente, o el gato fue fuente para el niño o el perro fue la fuente de infección para el niño. Por lo tanto, necesitábamos analizar las cepas aisladas. Y las cepas aisladas, en el caso del SUB, que aislamos del gato y del perro, encontramos que el serotipo aislado del gato era O145 no móvil, que es el segundo serotipo más frecuente en nuestro país. Sin embargo, en el caso del niño, el diagnóstico o la cepa aislada fue O157 a O17. O sea, no era la misma cepa. Las tres cepas, la del niño, la del gato y la del perro, eran diferentes. Y si bien la cepa que tenía el gato era distinta a la del niño, también era una cepa de alto cuidado, porque era una cepa que está relacionada con muchos casos de SUB. Los subtipos de toxina Giga también eran los más frecuentes en nuestro país y también implican un riesgo epidemiológico alto. En el caso del SUB 8, que el animal cortaba una cepa O178 a O19, también es una cepa que es bastante frecuente en nuestro país. Y en el caso del SUB 13, más allá del perro y del gato, nosotros empezamos a encontrar que cuando hablábamos con la gente y hablábamos de los animales, nos empezaron a informar de que en algunos lugares había muchas razas, que las veían pasar, que sabían dónde hacían nidos. Y empezamos a evaluar entonces estos animales silvestres que no podemos accionar sobre ellos, que conviven en el mismo espacio que nosotros y que por ellos se llaman sinantrópicos. Empezamos a estudiar en los casos de Broke los animales sinantrópicos, tratábamos de capturarlos y si era no en la casa, sino en la cercanía, dábamos informe al Instituto Caster que entraba en el perifoco para hacer la captura. En el caso del SUB 13, entonces, les comentaba que pudimos capturar una rata, de la cual aislamos una cepa 274H21 y de otra rata encontramos la sospecha, pero no pudimos confirmar correctamente. Las características de las cepas eran diferentes y en el aislamiento la cepa 274H21 sigue siendo analizada en el contexto de otras cepas 274H21, que tienen la base nacional de datos y que circulan por nuestro país, e incluso tenemos cepas de Uruguay, que son los 174H21, con los cuales estamos comparando los perfiles para poder discriminar esta cepa, que si bien es la cuarta, el cuarto serotipo más frecuente de nuestro país, dentro de la NO-157, tiene pocos estudios hasta ahora realizados. Volviendo al caso del SUB 6, donde aislamos a 145 no móviles en el gato 278H19 en el perro, estos aislamientos no fueron constantes, o sea, en el momento en que el niño tiene el brote, y en el interno, a la semana, cuatro días después, en el caso del niño, se toma la mostra del gato. Si ese gato era portador antes o lo fue en el mismo momento, no lo podemos saber. Lo único que podemos saber es que a la semana siguiente, el día 11, el gato ya es negativo. No hay sospecha en su muestra de materia específica. Para confirmar dos muestreres negativos e informar a la familia de dos muestreres negativos, a la semana siguiente, semana 18, fuimos a mostrar los animales pensando que ya los dos eran negativos, y nos encontramos con que el perro era positivo. Volvimos a tomar muestra en el día 25, y el perro seguía siendo positivo, aunque no podíamos ya aislarla. O sea, estamos viendo que los animales de compañía son portadores por un tiempo, supongamos de 15 días, no mucho más de eso, y no hemos podido hacer otro tipo de estudio de persistencia en estos animales. O sea, la carga bacteriana evidentemente es baja, y la persistencia es corta. Como les decía, esta cepa o 145 alzada del gato, relacionada con otras de casos de sur de nuestro país, ya sea de Santa Fe o de Buenos Aires, nos daba una alta homología. En el estudio de especies nanotrópicas que comienza a partir de este aislamiento de, en el caso del sur, hacemos facturas de ratus ratus y de ratus norvejicus. Ratus ratus es el que anda por los techos, norvejicus es el que anda por la tierra, por las cloacas. Le tomábamos muestras por hisopado rectal también, a todos los sinantrópicos que capturábamos, y tomamos muestras por conveniencia, y los roedores, por supuesto, actúan en su cantidad según las fuentes alimenticias que tengan y la densidad de la población. Analizamos 118 roedores del género ratus, 19% eran ratus ratus y 81% norvejicus, y esto también tiene relación con la factibilidad para la captura. En la factura pusimos 2.610 trampas por noche, o sea, en total 2.610 trampas estuvieron al menos una noche expuestas para la factura. Y de estas 2.610 posibilidades de captura, capturamos 118 roedores. Estos roedores fueron capturados en niveles socioeconómicos bajos, medios y altos, como pueden ver en la fila. En qué contexto los capturamos en espacios públicos, pudimos capturar más ratus norvejicus que ratus ratus, en la última parte de las barras. En domicilio, no relacionados a brotes, también pudimos capturar ratus ratus y ratus norvejicus en mayor cantidad. En los perifocos ya habían más ratus ratus que podíamos capturar respecto a norvejicus, y en el caso de los focos, en el caso de los brotes, en las casas donde había niños que habían tenido un cuadro de sur, teníamos más aislamientos y más capturas de ratus ratus que de ratus norvejicus. Esto implica un cambio de paradigma respecto al resto de los lugares. Y es el primer reporte de ratus norvejicus, de ratus ratus, como portador de TK6. La mayoría de los estudios han sido por conveniencia sobre ratus norvejicus, que está en el piso y es más fácil de reconocer su camino a las que andan por los techos y los árboles y las líneas de teléfono que podemos ver en la calle. La subtipificación de estos aislamientos dieron la presencia de toxinas SIGA1 y SIGA2, y los subtipos de llegados son de los que tienen más riesgo para la población por la producción de toxinas. Si bien no encontramos una alta circulación de cepas y secas en ratus, o sea, podemos decir que hay una baja circulación de cepas y secas en ratus, esto no nos permite ni aceptar ni rechazar que constituyan un reservorio del patógeno. Sabemos que pueden ser, que pueden ser portadores. Encontramos serotipos que no habían sido identificados anteriormente, por lo tanto, también, y considerando esta imagen que yo les decía de los factores de diluencia y cómo van cambiando entre una cepa y otra y aparecen nuevos híbridos, también podemos pensar en el potencial riesgo de las especies inantrópicas que presentan serotipos secas que no han sido identificados previamente. En total, se obtuvieron, aparte de las cepas secas, se obtuvieron 17 cepas enteropatógenas que son importantes en la cadena epidemiológica de otros patógenos que impactan en salud pública como productores de diarrea infantil. Y estudiamos, también, la percepción de riesgo de la comunidad. Entonces, por un lado, hicimos mostreos de carne molida y, por otro lado, estudiamos cuál era la percepción de la gente del manipulador de alimentos, o sea, del carnicero, y de la comunidad en general. Y, a partir de esto, evaluamos la percepción de riesgo de los manipuladores, haciéndole preguntas a los manipuladores de alimentos y evaluando su respuesta. En este caso, hemos observado que los manipuladores de riesgo, en dos áreas, una definida por la poca cantidad de casos que había de su, que era nuestro área de control, y otra definida porque en una misma región había mayor cantidad de casos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia. En ambos lugares, en el área de riesgo y en el área de control, los grupos de manipuladores fueron validados por su composición respecto a edades, sexo, procedencia y niveles educativos. Y en la zona control había una mejor percepción del riesgo de la actividad laboral para con la comunidad y sabían que era necesario la higiene. Y esto tenía diferencias significativas mediante el test de diferencia de proporciones para las dos áreas. Por otro lado, también evaluamos, en el caso de la comunidad, la percepción de riesgo de la comunidad. Para la comunidad en el área de riesgo, nos encontramos con que la mayor parte de la gente creía que había mayor riesgo en comprar la carne molida si se molía en el mono. Les parecía que era mucho más seguro comprar la carne en una bandeja con fin plástico. Esto es algo que nos llamó la atención porque, en realidad, las camiserías, por normativa, no deben tener carne picada para el expendio. Sin embargo, en el área, en un área de alta cantidad de casos de sur, la gente cree que, si se muele en un momento, la carne picada es un riesgo para la comida. Por el otro lado, en el área control, encontramos, primero, que la gente tenía un mayor nivel educativo y que consideraba de mayor riesgo comprar la carne que ya estaba molida en bandejas con fin plástico. que sabía que el derrame de los jugos de carne cruda en la heladera domiciliaria era un riesgo y que conocía acerca de lo que nosotros denominamos contaminación cruzada. Sabían, sabían de qué estábamos hablando. Consideraban, a su vez, en forma adecuada, que había un menor riesgo para descongelar la carne que ya estaba congelada poniéndola en la heladera y no poniéndola a temperatura ambiente o bajo el chorro de agua. Y tenían también un mejor conocimiento de la importancia del lavado de agua. Las diferencias entre estas dos áreas, la de riesgo epidemiológico y de control, no se basaban en la contaminación de la carne molida, la cual, verificamos, no tenía diferencias significativas entre ellas. Sí estaba presente en ambas, pero no había diferencia entre ellas. Y si bien la causa era multifactorial, nosotros evaluábamos la necesidad de concientizar a la conflación sobre los riesgos y que esto debía ser mantenido en las comunidades. Hicimos talleres de concientizaciones escolares, trabajamos en un modelo de intervención que todavía estamos realizando con el apoyo de la universidad en un municipio urbano rural, en la exaltación de la Cruz, y trabajamos, el foco de trabajo son las escuelas, trabajamos con las 18 escuelas primarias mediante 24 intervenciones, porque algunas escuelas tenían doble turno, y con 7 escuelas secundarias con 9 intervenciones también por los distintos turnos de estas escuelas. Una escuela agropecuaria y una escuela turística, con 7 escuelas. El primer año de trabajo con las escuelas, las respuestas con los talleres, o sea, las respuestas que nos devolvían la información que nos devolvían las comunidades escolares, en muchos puntos era 100% incorrectas. Por ejemplo, en la contaminación cruzada de alimentos en la luna. Este era un elemento que estaba fuera del contexto de la población. No lo reconocían. Para el segundo año, estas respuestas incorrectas habían bajado al 10% en el grupo texteano. Sin embargo, los grupos texteanos nunca fueron los mismos. O sea, la comunicación realizada, por lo menos en este modelo de intervención urbano-rural, había llegado a los domicilios y ya había un cambio en el paradiso. Estos trabajos se hicieron con el apoyo de la Comisión Nacional de Salud Investiga, con apoyo del Comité, con el apoyo de la Agencia de Promoción Científica y Técnica, y, por supuesto, con la Universidad de Buenos Aires. Con nosotros colaboraron el Departamento de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, el Malbran, el Instituto Adolfo Luz de Brasil y el Intacar. Y nuestro equipo de trabajo, que aquí les presento, Paula Bonguernic, Alicia Broglio, Cecilia Cundo, Sandra Vázquez, María Paz Bonino y Ximena Blanco. Muchas gracias.